Hola a todos, vemos que este vídeo de las glorietas ha tenido bastante repercusión. Bueno, me paso por aquí para apoyar un poquito lo que os ha dicho mi compañera y no os lo decimos por nada, sino porque es así, como os lo estamos explicando, ¿vale? Hay que circular por el exterior. No os decimos que no se pueda utilizar el cabello interior. Claro que se puede, se puede utilizar para hacer un adelantamiento, porque vais más rápido que los que circulan por la derecha, por ejemplo, o porque a la derecha habéis visto algún tipo de obstáculo. Pero os propongo algo, fijaros en una autopista, en el caso de que vayáis por un carril central, izquierdo, en el momento en que queráis coger la salida, ¿no os tendréis que haber puesto a la derecha antes de la salida? Bien, pues eso es lo que os decimos. Si tú no tienes ninguna intención de hacer ningún adelantamiento, ¿para qué te vas a ir a la izquierda? Ponte directamente a la derecha. Y así estás preparado ya para la salida que quieras tomar. Lo mismo que haríamos en una autopista o en una calle donde queramos girar en algún momento a la derecha. Ya iremos circulando por la derecha. Porque luego a lo mejor en el momento en que queráis tomar la salida no podéis porque tenéis a alguien a vuestra derecha. ¿Qué es eso de que no se puede circular toda la glorieta por la derecha? Por supuesto que sí. Es lo mismo que si me dijerais que si no puedo circular siempre por el carril derecho. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Yo voy por mi carril perfectamente, no tengo ninguna prohibición de circular por allí. Y circulo por allí tranquilamente porque no tengo ninguna intención de rebasar ni adelantar a nadie. Y salgo por la salida que yo quiero. El que está por el carril interior, por el izquierdo, en el interior de la glorieta, es el que va a tener que tener mucha precaución. ¿Vale? Porque él no se puede cruzar con mi carril cuando él quiera. Él lo que tiene que hacer es que antes de su salida se tiene que colocar en el exterior. Pero si estoy yo, no va a poder hacerlo. ¿Y qué va a tener que hacer? Dar una vuelta completa. Porque no me puede cortar el paso. ¿Lo entendéis? Pues es mucho más cómodo, más fácil, más sencillo hacerlo por el exterior. Y es lo correcto. Sí, es lo correcto. Es como hay que hacerlo. Ya os digo, la parte interior para rebasar, para adelantar. Pero siempre tendréis que volver después de utilizar ese carril a la derecha para poder tomar una salida.